¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a intentar jugar a este juego con el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que cumplir así. 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 que no me la creo es que según yo aquí es bueno es que no me la creo vamos 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 que hacer algo por favor no me la creo que me viene por acá no me la creo no me la creo no me la creo no me la creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!